Hola mis queridos amigos y televidentes que visitan esta plataforma digital, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo y muchas gracias por visitar este canal, deseándoles que estén muy bien en estos momentos y que este contenido les guste, y espero que hayas visto la secuencia de estos capítulos, listos para comenzar. Hola mis queridos amigos, seguimos continuando con esta serie de capítulos, hoy vamos a ver el capítulo 16 de esta interesante historia de dos picholos de palomas que fueron arrebatados del nido por Michus migato, ya llevo 26 días de tenerlos en casa y de cuidarlos con amor, en estos 26 días de tenerlos y cuidarlos pues han seguido creciendo más sus plumas, y también en tamaño están más grandes y pesaditos, yo no comencé a criarlos de este tamaño, estos pichones de palomos estaban más pequeños, no tenían plumas y casi no se movían, y les cuento que no eran bonitos, todo el que me visitaba decían, uy que feos, y dudaban si eran realmente pichones de palomos, bastante curioso verdad, es que si eran feitos, si quieres conocer y tienes la curiosidad de ver pichones de ver pichones de palomas, te invito a que veas mi primer capítulo, porque de verdad que si eran feitos, se ven así y no tan pulidos, porque todavía están en su etapa de crecimiento, de plumas y tamaño, ellos todavía hacen el sonido de pichones, que es el gorjeo, que es un silbido que es como, ii, 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 bueno, algo así parecido, bueno, ahora sigue el sitio donde los tengo, que ellos consideran su nido, aquí en esta jaula de dos rejillas de abanico, esta hermosura de gato que usted ve aquí, que se llama Michos, que está vigilando a los pichones con un alto interés, ya ustedes se imaginarán, porque el interés del gato, bueno, por ahí se los dejo, les cuento que él fue el que arrebató los dos pichones de palomas del nido, cerca a la localidad donde vivo, bueno, en realidad, el gato no es agresivo, porque me los hubiera dejado muertos, pero no, yo los encontré totalmente vivos y con muy poquita lesión, o sea que tampoco puedo decir que el gato tenga un interés de comérselos, les cuento que Micho me trajo otros dos pichones, y estos pichones no están como estaban aquí, sino que ellos estaban un poquito más pequeños, tenían poquitas plumas, estos pichones yo los llevé a la casa de mi mamá, donde está mi hermano, por el cual él me ayudó a criar estos pichones, oiga, vea, y les sigo contando, no solamente me ha traído esos pichones de palomos, también me trajo un pollito, ese pollito que usted ve ahí, lo trajo Micho, pero este sí, yo lo vi directamente que lo traía en la boca, entonces, mira, ese pollito me lo trajo Micho, o sea que, estas son historias que yo les voy a contar, no ahora, sino más adelante, qué pasó con ese pollito, y cuál fue el resultado de él, también les voy a contar, qué pasó con las dos palomitas, que Micho me dejó aquí, pero se las llevé a la casa de mi mamá, para que mi hermano terminara de criarlas, entonces también les voy a contar, qué ha pasado con ellas, y cuál fue el fin de ellas, bueno mis queridos amigos, esto está lleno de sorpresas, Micho también me trajo una iguana bebé, una pequeña iguanita, él mismo la cazó, entonces también les estaré contando, cuál fue el resultado de ella, y qué pasó con la iguanita, pero eso no es tema de hoy, porque yo estoy contando, es otra historia, esta parte quería yo grabarla hace mucho tiempo, y por fin se me presentó la oportunidad, aquí tenemos a Micho directo con los pichones, ellos se observan entre sí, por ahora no le demuestran miedo los palomitos al gato, ni al gato se le ven intenciones de cazarlos, porque desde que tengo los pichones, se los estuve presentando al gato para que él reconozca sus olores, y no intente cazarlos en un descuido o en ningún momento oportuno, o sea que a Micho le ha tocado ver todo el proceso de crecimiento de estos pichones, desde que él los trajo, le ha tocado ver su crecimiento y desarrollo, y yo en momentos dados, en momentos oportunos, se los voy presentando poco a poco para que no los ataque, como usted puede notar, a esta clase de aves les gusta el baño de agua fría, estos animales cuando sienten calor, les gusta refrescarse con un baño de agua fría, aquí hay una pequeña demostración, de un refrescante baño de palomas en una ponchera, de verdad que se ven muy tranquilas y frescas en el agua, aquí vemos que Tilín quiere salirse, no se quiere bañar más, pero la Pepa quiere seguir disfrutando de su maravilloso baño de agua fría, bueno, a la verdad es que no duraron mucho tiempo en el agua, solo decidieron bañarse un ratico y ya, después ya estaban con el afán de que los sacaran del agua, pero quedaron bien mojaditos, ahora bien, los palomitos se están asoleando, con un baño de sol bien elegante, para mitigar el frío, mira como se ven, se ven tiernos, oiga, pero están quietos y callados, muy concentrados, disfrutando del maravilloso sol de la costa caribe, aquí en Santa Marta, se abre, mira como se abre, como se abre, oh, ese sí es todo un artista, ¿ese quién es? ¿quién es el que se abre? ¿qué? ¿cómo se llama el que se abre? este, el que está abierto, el chayito, abierto, el que abre la ala, este es Tilín, bueno mis queridos amigos, hasta aquí les dejo esta historia, pero estén muy atentos, porque esta historia continúa, seguiré haciendo más videos, y seguiré contando la historia, porque todavía falta mucho por contar, y por favor, no olvides dejar tus comentarios aquí en este video, quiero darte las gracias por tu valiosa visita, todos los capítulos los encontrarás en la descripción de este video, y espero que esta historia te haya parecido interesante, muchas gracias y hasta pronto, y nos veremos en la próxima, Chao, y que Dios te bendiga.